Más información, un hombre es arrollado por un furgón y muere al llegar al hospital Mario Catarino Rivas, veamos. En horas de la madrugada fue trasladado hasta la sala de emergencia del hospital Mario Catarino Rivas, una persona lesionada de gravedad luego de que un furgón con una pesada carga le pasara encima con una de las llantas traseras, dejándolo con pocos signos vitales, pero con la esperanza de salvarle la vida, llegó hasta el barrio y la curva del municipio de Choloma, una ambulancia que lo trajo hasta el centro asistencial, pero ingresando al portón expiró el infortunado. Una patrulla de los agentes de tránsito que hicieron la inspección de lo sucedido en la ciudad de Choloma revelaron que el fallecido caminaba por la zona donde se dio el hecho en completo estado de ebriedad y no se percató del pesado camión que lo cruzó sin que se percatara el conductor que luego del hecho se dio a la fuga. La víctima del fatal deceso fue identificada como Selvin Omar Castillo, de 38 años de edad. Los familiares del fallecido no se hicieron presente al lugar, pues según las autoridades de tránsito, el traslado fue rápido con la esperanza de salvarle la vida, pero por la gravedad fue imposible su rescate. Son imágenes y edición de Nelson Meligar para Acción BTV Orly Martínez, el cacique de la información.